¡Azul! Plato azul Cuchillo azul Tenedor azul Coche azul Estrella azul ¡Azul! Rotulador azul Estrella azul Estas dos estrellas son de color azul Estrella pequeña Estrella grande Azul Os presento a mi amigo el rotulador Este es de color azul Pero... ¡Oh, oh! Tengo otro amigo también de color azul Este también es de color azul Pero es azul clarito Los dos son azules Azul oscuro, azul clarito Azul También tengo un montón de bolitas brillantes azules Mirar ¡Guau! Algunas son azul oscuro y otras azul clarito Azul oscuro, azul clarito Pero todas son de color azul 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 Al igual que mis rotuladores Azul clarito y azul oscuro ¡Vamos! Vamos a hacer un juego ¡Bien! 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 Trazaremos dos círculos Uno azul clarito Y uno azul oscuro Vamos a jugar a poner las bolas dentro Las azul clarito y las azul oscuro Empecemos a jugar Esta es azul clarito Esta es azul oscuro Esta es azul oscuro Esta es azul oscuro Esta es azul clarito Ahora vosotros Esta es... ¡Sí! ¡Azul oscuro! Esta es... ¡Azul clarito! ¡Muy bien! Esta es... ¡Azul clarito! ¡Genial! ¿Y esta? ¿Cuál es esta? ¡Azul oscuro! ¡Muy bien! Vamos a continuar Esta... ¡Azul oscuro! ¿Y esta? ¡Azul oscuro! Vamos a pintar mi mano de color azul 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 Tengo un montón de juguetes que son de color azul. Todos aquellos que son de color azul los meteremos dentro de esta palangana de color azul. Azul ¿Es azul? Sí Dentro Azul Nos quedan estos dos. ¿Cuál es de color azul? ¿Este es de color azul? No. ¿Y este? Sí, muy bien, buen trabajo. Seguimos trabajando el color azul. Azul 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 Como mi coche Azul Como mi tenedor Azul Como el cuchillo Azul Como el plato Azul Como este oso Azul Como el rotulador Euro Todo es de color azul